hola chicos cómo están espero que se encuentren muy bien en esta ocasión estoy súper contenta de poderles compartir esta deliciosa receta que estoy segura que les va a encantar es un delicioso manjar blanco es muy fácil de hacer y tiene muchísimas utilidades hay personas también que les conocen como lo que es la crema pastelera blanca es algo cremosito lo puedes dejar en cualquier textura y tiene muchísimas utilidades como lo que es relleno de pasteles para comerlo así solito como una natilla o para relleno de empanadas o relleno de plátanos que espero de verdad que te sirva para esto vamos a ocupar una taza y un cuarto de taza obviamente es leche regular esta es leche fresca leche fría son 10 onzas vamos a ocupar también un huevo es un huevo grande y también lo acabo de sacar del refri no es necesario que esté a temperatura ambiente vamos a ocupar fécula de maíz tres cucharadas o maicena también se le conoce así 24 gramos vamos a ocupar azúcar de azúcar son tres cucharadas y media son estoy utilizando cucharadas medidoras son 49 gramos si lo necesitas en gramos ocupamos también una cucharada de mantequilla yo esta que estoy utilizando es mantequilla sin sal y lo puedes ver en lo que son las marcas que proporciona la mantequilla en la envoltura para que sepas lo que es una cucharada vamos a ocupar también una pizca de sal lo que vendría siendo un octavo de cucharadita o lo que agarren tus tres dedos ocuparemos también una pizca de canela de igual forma lo que sería un octavo de cucharadita o lo que agarren tus tres dedos es canela en polvo o canela molida vamos a ocupar también una cucharadita de extracto de vainilla y si estás utilizando como este que es esencia será una cucharada comenzaremos poniendo sólo una taza de la que tenemos tenemos una taza y cuarto sólo vamos a poner una taza en un recipiente le vamos a agregar la maicena así de golpe y la vamos a revolver súper bien hasta que la maicena se integre y se disuelva súper bien ya teniendo esto vamos a agregar el huevo con mucho cuidado y de igual forma la sal y vamos a continuar revolviendo para que todo esto se integre con la leche y la maicena ya que tengamos esto vamos a agregarle la cucharada o cucharadita de vainilla lo que vayas a utilizar revolvemos y lo vamos a reservar por un momento pero de vez en cuando vamos a estarlo moviendo para evitar que no se asiente nuestra maicena vamos a poner a fuego medio medio alto lo que es la leche restante la cucharada de mantequilla y el azúcar y vamos a revolver todo esto sobre todo para que se nos disuelva por completo nuestra azúcar cuando tú veas que ésta comience a hervir aquí para eso ya se disolvió todo lo que es la mantequilla con el mismo calor de la leche aquí vamos a esperar a que comience a romper el huevo así como estás viendo y es en este momento que vamos a agregar la mezcla la cual vamos a mover antes de agregarla para que veamos que todo esté perfectamente bien incorporado después de esto le vamos a agregar lo que es la canela y vamos a continuar removiendo a partir de este momento que agregamos ya estas mezclas y lo que es la canela no la vamos a dejar de lado vamos a estarlo revolviendo ya que conforme se va calentando la mezcla que acabamos de agregar se va a empezar a espesar y es ahí en donde tú vas a escoger de qué consistencia es que tú lo necesitas ya cuando tú veas que es la consistencia que estabas buscando lo vamos a retirar del fuego y en este momento yo te aconsejo que lo saques de la olla en la que lo tenías es decir lo vacíes a un recipiente de cristal que sea resistente para altas temperaturas para que no se siga endureciendo ya que si tú lo dejas en la olla la olla está caliente y eso hará que se siga poniendo un poco más firme y obviamente ya no va a quedar de la forma en la que tú lo necesitabas esta mezcla puedes dejarla así aguadita que te sirve como para lo que son las natillas para mesas de postres y tú lo pones así en vasitos pequeños y también a mí me gusta de esta misma forma así lo que es todavía suavecito untable yo lo utilizo para el relleno de pasteles porque me combina súper bien con fresas frescas con kiwis con duraznos en almíbar te queda muy bien con cualquier otra fruta o el coco rallado con nueces te queda muy muy bien con cualquier fruta o cualquier otro relleno que tú le puedas hacer y como puedes ver es muy fácil y es económico sobre todo si tú lo quieres para pastelitos que estás haciendo en casa que no sabes de qué forma y banco qué relleno le puedes poner esta es una excelente opción que tú puedes utilizar o si lo quieres para lo que son rellenos de por ejemplo empanadas empanadas dulces o para lo que son los plátanos rellenos que es una receta que ya tengo en el canal es una receta muy viejita y espero pronto volvérselas a grabar ya con este nuevo formato y para esta este tipo de cosas lo necesitamos un poco más más firme que es aquí como lo estás viendo que es el vídeo anterior de esta misma receta yo lo necesitaba más duro por decirlo de alguna forma para que no se me desparrame al momento de lo que es el rellenar este tipo de empanados o lo que son los plátanos pero es obviamente a la consistencia en la que tú la necesites en el momento este si tú lo vas a servir solito le puedes poner unas pasitas en la parte de arriba o lo que es un poquito de canela y realmente estoy segura que les va a encantar a cualquier persona que lo coma si les gusta este tipo de de natillas o de cremas pasteleras espero que te animes pronto a hacer lo que te sirva esta receta ya sabes que si la haces me encanta ver las fotos de todas las cosas que hacen de mi canal te dejo aquí mis redes sociales en la cual me puedes enviar la foto y también te dejo los enlaces abajito en la cajita de información si este es el primer vídeo que ves de mi canal mi nombre es Lizzie y subo vídeos los días jueves te invito a que te suscribas dándole clic aquí abajito en el botón rojo que dice suscribirte y no te olvides activar las notificaciones dándole clic en la campanita para que el sistema te avise cada que subo una nueva receta o publico algo en la sección de comunidad de este canal sabes que me ayudas muchísimo regalándome un me gusta en este vídeo y compartiéndolo con las personas a las que creas que les pueda ayudar o servir esta o cualquier otra receta de mi canal nos vemos a la próxima cuídate mucho te envío muchísimos besos y muchas bendiciones bye y